¿Ella conforme con el fallo? Sí. A ver, sí entiendo y comparto con ustedes que parece una pena baja de alguna manera. Ya de por sí, el abuso sexual simple arranca la escala punitiva en seis meses, el piso de la pena. Entre los seis meses y los cuatro años tenés que contemplar un montón de situaciones disímiles que pueden ir desde un tocamiento sorpresivo a un adolescente y un manoseo hasta el abuso sexual de un niño de 4 o 5 años. Nosotros estamos hablando de un tocamiento, o sea, eso lo enmarcás en esa primera instancia, digamos. Claro, abuso sexual simple... Es el viejo abuso deshonesto. Exacto. Todo el mundo hablaba del abuso. Era el típico caso de una chica hablando por teléfono en los huevitos de entel y el tipo que pasaba y la tocaba. Sí, estás una menor de edad, ¿no? No, no, no. Lo quiero marcar. Estoy minimizando lo que pasó, todo lo contrario, ¿no? Estoy calificando lo que... No, 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 también para ponerlo en... Para ponerlo en contexto. En contexto de... Es una menor de edad. Sí, sí. Todo lo que no traiga pareja, digamos, lo que no sea acceso garnal o un abuso sexual gravemente ultrajante, va a ir a parar el abuso sexual simple. Entonces hay un montón de situaciones que están contemplando. Digo, pregunto esto porque yo pienso mucho en la gente que nos está mirando, ¿no? Siempre pienso a ver qué puede pensar el otro y digo, dirán, ¿eso es abuso también o es acoso? Por eso la diferencia que ahora es importante remarcar, sobre todo por todas las víctimas que están pensando en denunciar o en denunciar, que me toquen, ¿es suficiente como para denunciar? Sí, es suficiente. Lo es. Sí, claro. Lo es. Lo es y recibe una condena, digo, ¿no? Porque también, si no, es como, ah, bueno, porque le toquen la cola... ¿Viste? Está este comentario. No, no, no. No, no. No, no. De la persona que se abalanza sobre una mujer con la palabra y demás. También está penado. ¿Y es común que se llegue a este tipo de fallos y que se presenten este tipo de denuncias con estas instancias de abuso? Sí, sí. Va, en mi caso, digamos, me dedico específicamente a delitos contra la integridad sexual, o sea que sí, tengo muchos casos de abuso sexual simple. Sí, pero la mayoría... La realidad es que la... Perdóname, doctor, pero... Dígame. La mayoría, la mayoría de los casos protagonizados por menores de edad, según datos de UNICEF, que hizo un trabajo maravilloso hace algunos años en la Argentina, por supuesto, en condivencia con el Poder Judicial, no. La verdad es que la mayoría de las denuncias de violencia sexual... Ni siquiera denuncian. Claro. Ni siquiera denuncian. Ni siquiera denuncian. Claro, porque no sé qué denunciar, pero cuando apenas llaman por teléfono, por ejemplo, a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, y dicen, me pasó esto, en general las denuncias, aunque sean nada más que telefónicas y luego no crezcan, son por tocamiento, justamente el 30% de las denuncias son por esto que, para el lenguaje judicial, el caso. Bueno, eso es lo que dice Mariana, que termina en... Claro. Bueno, le tocó la cola y nada más. Exacto. Bueno, y cómo decimos... Por eso me parece bien hablar las cosas como son, ¿no? Porque estamos todo el tiempo hablando de abusos, pero la verdad es que después cuando salís afuera, ¿no? Salimos de este ámbito donde tratamos de ser correctos y dar correctamente la información y referirnos como se debe a las cosas, después está ese pensamiento también. Y ¿sabés en dónde se cae también Mariana? En, bueno, él me tocó la cola, ¿cómo hago para probarlo? No lo voy a poder probar nunca, porque no quedó grabado en una cámara, porque a mí no me quedó una lección. Bueno, sí se puede probar. Bueno, sí se puede probar. Bueno, sí se puede probar. Hay pericias. Pericias. Exactamente. Porque eso... Que fueron la clave de este juicio. Eso tiene un efecto en la persona, no es cuando te tocó la cola, es lo que conlleva a esa persona. Absolutamente. Eso deja una marca, sobre todo en un adolescente de 15, 16 años, que le deja una marca y que las pericias... Y que lo dice la pericia. Lo dice la pericia. Mirá, acá hay otro extracto, Mariana, que yo lo separé especialmente porque se utilizó en el juicio, donde dice la perito, perito oficial, no de parte, perito oficial, manifiesta que le refirió a su madre la situación abusiva por parte de la pareja de su hermana, es decir, Felipe Petinato, expresando que dicha situación la dejó con una sensación de desasosiego y perplejidad, lo que vos mencionabas, Mariana, sumado al gran dolor que siente frente al descreimiento de sus hermanas o de su hermana, generándole sentimientos de gran desilusión. Asimismo, refiere que en esta oportunidad su madre pudo escucharla y acompañarla en el proceso de la denuncia. Su hermana no le cree. Evidentemente, por lo que dice esta parte, por ahí el doctor nos puede decir mejor, pero acá lo que dice la perito es que la hermana no le cree. ¿No le cree la hermana? No, no, digamos, vos te refieras a Sofía Colasante. Exacto, a Sofía, la expareja de Felipe. A Sofía no le cree, a Tamara tampoco. No, no, no quiero, Tamara es una cosa y Sofía es otra cosa. Sí, te hablo de lo que... Sofía es la hermana de Felipe. La hermana es la hermana de Felipe. Pero Tamara se manifestó públicamente. Sí, pero Sofía es expareja de Felipe Petinato y mantiene una buena relación con Felipe Petinato. Es la mamá de la hija. Exactamente. Pero está separada hace años. Disculpame, para que tengas presente, todo abuso sexual intrafamiliar como es este, produce eso. Produce dentro de la familia una desintegración familiar. La desintegración de la familia, en la cual va a haber una parte de la familia que va a tomar partido por el victimario y hay otra parte que va a tomar por la víctima. Es esperable... ¿Y de la familia a quiénes le creen a la víctima? Y acá dice que la madre... La mamá y quién más. No, quiero saber porque no sabemos quiénes más son la familia, por eso pregunto. Es un montón de personas, todo lo que sea nunca familiar de la víctima. Tiene una hermana, un hermano, tiene... Claro, sí, sí, tiene hermana. Igual, aparte de Sofía, digo. Sí, sí. Y le creen, ellos sí. Sí, por supuesto. Ellos, la perito del centro de asistencia a las víctimas... No, no, yo de la familia, de la familia. Bueno, pero déjame terminar de decirte porque la familia, para que vos lo entiendas, cuando hace una interpretación de relato, tiene una carga recontra-subjetiva. Incluso actúan mecanismos de defensa respecto de esa persona que está... Claro, para los que le creen y para los que no. No, quiero hacer una... Respecto de esa persona que está escuchando el relato, que tienen que ver hasta con la evasión o la negación... Totalmente. ...respecto de que una persona a la que vos aprecias tanto pueda llegar a estar cometiendo un hecho, digamos, tan desdeniable. Entonces, es difícil poder hacer valoraciones del relato de la víctima teniendo en cuenta la subjetividad de cada una de las personas. Doctor, lo interrumpo un segundito porque no entiendo algo... Ah, de la anterior. ¿Quieres ver la placa anterior, por favor? Sí, qué parte, Mariana. Sí, justo me cambiaron la placa. Justamente por lo que se está refiriendo, dice... La última oración. Así mismo, refiere que en esta oportunidad su madre pudo escucharla y acompañarla en el proceso de la denuncia. O sea, ¿por qué en esta oportunidad? ¿En alguno digo esto porque entiendo que el relato fue distinto de la víctima o pudo aportar más datos en el momento en que declaró? No, eso también es algo que se dijo del relato, fue siempre el mismo. Fue siempre sostenido en el tiempo. Desde el primer momento de la denuncia, pasando por cuando tuvo que prestar declaración en etapa de instrucción... Ah, yo tenía entendido que la madre se había sorprendido con nuevos detalles cuando ella declaró. No, siempre fue el mismo. En el centro de asistencia a la víctima, al tiempo de la entrevista en pericia psicológica y en el momento de prestar declaración en las audiencias de debate oral. Fue un relato sostenido en el tiempo. Digamos, siempre lo contó de la misma manera, con los mismos detalles, circunstancias, de modo, tiempo, lugar. No se fueron agregando cosas que también es esperable que en el marco del abuso sexual pueda la víctima, digamos, no elaborar el relato en un único momento, sino que lo pueda ir haciendo a lo largo del tiempo, aportando mayor cantidad de detalles. En este caso, de todas maneras, fue sostenido en el tiempo. Yo digo otra cosa también, perdón. Digo, para una menor de edad, que ahora ya es mayor de edad porque ha pasado el tiempo, mentirle, mentir en tantas, supongamos que descreemos de la víctima, mentir en tantas instancias, hasta llegar a una condena tenés que pasar por mentirle al fiscal, mentirle a los peritos, mentirle al juez. Digo, es muy difícil sostener una mentira durante tanto tiempo. Es muy difícil sin que caigas en contradicciones. Perdón, Martín se manifestaba, perdón, un segundo nada más. Se manifestaba, digo porque esto lo sigo desde hace mucho tiempo, el caso, porque también se manifestaba, no sé si el doctor puede aclararlo, se manifestaba en su conducta, en su diaria. Tengo entendido que empezó a fallar en el colegio, tenía problemas. Y se sabe, doctor, si algo más le pasaba a ella más allá de esto, sin sacar del lugar de víctima a la víctima, por supuesto, pero digo... ¿En ese momento? Claro, en estos últimos años se le pasó algo más, digamos, solamente esto. De hecho fue una hipótesis de trabajo... No digo que sea menor, ¿eh? No, obvio. Fue hipótesis, esto que vos me estás mencionando, fue una hipótesis de trabajo de la defensa. ¿Qué pasa? La mayoría de los indicadores de victimización sexual son inespecíficos. Es decir, un mismo indicador traumático puede verse en diferentes situaciones, en un maltrato físico, pero también en un maltrato sexual. Son muy pocos los indicadores específicos de los delitos contra la integridad sexual, como por decirte algo, la masturbación compulsiva en un niño de 4, 5, 6 años. Fuera de eso, hay un montón de indicadores que son inespecíficos. Aparecen en varios lugares. Lo que la defensa quiso hacer fue decir, ok, más allá de que la pericia decía que tenemos indicadores traumáticos vinculados o que se condicen con los hechos denunciados, más allá de eso trató de, digamos, establecer un éxodo abusal con otra situación distinta. Estas cosas que se ven no es de un posible abuso, sino de otra situación traumática. ¿Y qué mencionaban? Por ejemplo, el padre de la víctima se fue a vivir a Brasil. El despertar sexual también para... Claro, como específico. Pero decían, el padre de la víctima se fue a vivir a Brasil. Esto pudo haberle causado... El padre de la víctima se ha vivido a Brasil hace 10 años. La víctima sufrió bullying en un momento en el colegio, en cuarto grado. Estamos hablando de una víctima de 14 años.